¿Por qué no tratas de tranquilizarme? Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todos y todas bienvenidos. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Vamos a esperar unos segunditos en los que se incorporan los demás compañeros. Bienvenidos, ¿Verdad? Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase. Veo que solo vamos a estar unos poquitos, pero vamos a iniciar entonces. ¿Me confirma si ve mi pantalla de presentación, por favor? Sí, se ve. Gracias, Pablo. Sí, se ve. Ok, gracias, Mónica. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el tema del día de hoy. El tema es bastante corto en cuestión de teoría, pero vamos a ver algunas cosas y vamos a realizar un par de actividades. ¿Verdad? Concernientes a este tema. Iniciamos. ¿Verdad? Con la ruta de aprendizaje. Recordemos que vamos con el tema, el objetivo, ¿Verdad? Desarrollo del contenido, demostración, consultas y cierre. Seguridad en libros de Excel. Este es nuestro, el tema del día de hoy, al que corresponde, ¿Verdad? La sesión en la que estamos, que es la sesión prácticamente 13, ¿Verdad? Y vamos a ver el objetivo que comprende. Implementar la protección de la información, tanto de libros como de hojas, de cálculo, para restricción y manipulación indebida. De los datos contenidos en ellas, mediante el procedimiento correspondiente, ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con la, algunos archivos que habíamos realizado, que habíamos ocupado, para colocarles seguridad, ¿Verdad? Por ejemplo, el del día de ayer, que contenía, formatos importantes, ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar en base a ellos, ¿Sí? Muy bien. Antes de hablar del tema de protección de archivos con Excel, me gustaría saber si ustedes ya alguna vez habían utilizado este, algún método de protección, para algún libro, para algún libro, alguna hoja, algún documento, no sé. ¿No? Ok, no recuerda. Ok, usted no, no recuerda. ¿Quién? Perdón. Yo. Michael. Ah, ok, Michael. Perdón, no había alcanzado a ver ahí el prompt. Ya había utilizado algún tipo de, de contraseña para proteger algún tipo de archivo de Excel, por decirlo así. Sí, me mandaban a mí un archivo con, protegido, y me mandaban la clave. Ahí fue que un poco indagué, y más o menos cómo se creaba. Pero, de esa forma aprendí, porque me mandaron uno, que tenía información así, solo yo podía hablar, la verdad, y por eso me lo compartieron de esa forma. Sí, claro, porque cualquiera, es fácil por medio de algún, de algunos atajos o métodos, ¿verdad? Donde se puede adquirir algún archivo, entonces, con eso lo, el, protegemos el envío, ¿verdad? Oscar, no sé si me iba a decir algo, vi que activó el micrófono. Oscar, ajá. No, 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 sí, ahorita, solo le iba a preguntar, porque estaba revisando, y tal vez eso le iba a hacer al final, dijo usted una actividad del viernes, ¿va a haber un examen o cómo? Sí, vamos a tener como una actividad, ¿verdad? De que compete a toda la semana, entonces, todos los archivos PDF que les he mandado de esta semana, vamos a hacer, en base a eso, se va a hacer una pequeña evaluación el, el, el día viernes. Ok. Pero va a ser aquí en vivo, no vas, no, no es que lo van a tener que hacer fuera de este horario, así que, no se preocupen. Ah, ok. No, no, es que perfecto. Ok. Muy bien, entonces, como decía Michael, ¿verdad? En este caso, a veces podemos recibir algún tipo de archivo, o algún tipo de, de documento, ¿verdad? En donde se nos precisa cierta protección, entonces nosotros también debemos de, de, de comprender un poco cómo funciona este tipo de, de, de método, ¿verdad? Entonces, cuando la información que guardamos en nuestros archivos es de mucha importancia, entonces Excel nos provee de poder, este, generar una contraseña de protección con el fin de garantizar que el libro se abra siempre y cuando el usuario tenga o, eh, sí, tenga, digámoslo así, permisos, ¿verdad? Y cómo tiene permisos? Obteniéndola, la, la contraseña, ¿verdad? Entonces solamente para aquellas personas autorizadas tendrían acceso a ella. Existen diferentes tipos de seguridad que podemos aplicar a nuestros libros de Excel y el primero y el más básico es la protección en las hojas. Cuando hablamos de protección en las hojas nos referimos a que podemos tener acceso a cierta porción de, de, de la hoja. No a todas, ¿sí? Veamos. Para proteger una hoja de un libro de Excel, o sea, para poder impedir que se hagan cambios en los datos de una hoja, podemos protegerla con contraseña. Para ello tenemos que usar la ficha revisar y en revisar buscamos el grupo cambios y pulsamos el botón proteger hoja, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Podemos, eh, proteger parte de la hoja, ¿verdad? O toda la hoja, ¿sí? Vamos a estar viendo eso en la demostración. Entonces, aquí, fíjense bien, se mostrará el cuadro de diálogo proteger hoja, donde deberemos especificar una contraseña. Las opciones que aparecen seleccionadas de manera predeterminada son seleccionar bloqueadas y seleccionar celdas desbloqueadas. Lo que ambas opciones indican es que les estaremos dando permiso a los usuarios de seleccionar y copiar las celdas de la hoja en esas que tenemos ahí. Vaya, por lo menos, si quitamos la marca de estas cajas de selección, entonces nadie podrá seleccionar las celdas, sino que solamente podrán ver la información en pantalla. Es decir, si, por ejemplo, tenemos una hoja de información y ahí no van a hacer absolutamente nada, tendríamos que quitar ambas, ambos cheques, ¿sí? Un poco de esto, entonces. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que marcar o cómo vamos a ocupar esta ventanita? Bueno, fíjense bien. Ahí dice proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá es que tendríamos que seleccionar un rango de celdas, ¿verdad? Y en las cuales sí vamos a permitir que se realicen cambios, mientras que en el resto de de opciones de la tabla no tendría que hacer ningún cambio, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué opciones le vamos a permitir? Bueno, seleccionar celdas bloqueadas o celdas desbloqueadas, aplicar formato a celdas o a columnas o a filas, insertar columnas, ¿se podrá o no se podrá? Eso dependerá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si podemos jugar un poquito con todas estas opciones para lo que les menciono, ¿verdad? Dice que al pulsar el botón aceptar se solicitará confirmar la contraseña. Es decir, en la ventana anterior aquí escribimos una contraseña. Entonces, cuando ya hayamos configurado con los permisos de usuario para la hoja, al hacer clic en aceptar nos va a volver a pedir la contraseña a modo de confirmación. ¿Sí? Aquí dice, previamente que se cae, entonces la hoja quedará protegida. Para poder modificar la hoja, se deberá pulsar el botón desproteger hoja en la ficha revisar. Pero al solicitar desproteger la hoja nuevamente, entonces tenemos que colocarle nuevamente la contraseña que ocupamos para proteger el libro. La hoja, perdón. ¿Verdad? Entonces Excel nos va a pedir nuevamente la contraseña y nosotros al proporcionarla podremos realizar modificaciones a la hoja. Entonces, yo podría compartirles un libro donde ustedes van a ver prácticamente solo la información. Va a ser como de solo lectura. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora bien, proteger de un libro en Excel. Vaya, esto es otro tipo de protección, miren, que podemos aplicar a los documentos hechos en Excel. Lo cual significa proteger su estructura. Ahora, ¿qué quiere decir su estructura? ¿Qué creen ustedes que significa estructura en Excel? Tal vez que no puedan como agregar columnas o como desconfigurar, por así decirlo. Muy bien. Por ahí va la cosa, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Qué piensan de proteger la estructura? Veamos. ¿Alguien más? Me suena a proteger un conjunto de datos que no creemos que se muevan precisamente del lugar donde las tenemos. ¿Tiene algo a su favor en su participación, Pablo? Solamente que recordemos que dice proteger su estructura, no los datos. O sea, los datos de cierta manera, digámoslo así, podrían estar dispuestos a ser modificados. ¿Pero qué es estructura? Bueno. Tal vez las hojas. Ah, muy bien, excelente. Sí, imagínese que yo le mando un libro con cinco hojas. Índice, ¿verdad? ¿Qué? Nómina, ingresos, egresos y y reporte. Y usted viene y me dice, no, yo le quiero agregar otra hoja y yo se lo mandé protegido contra estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Va a poder agregar una nueva hoja? No. ¿Va a poder eliminar hojas de las que yo ya he colocado? Tampoco. Estamos. Entonces, vean, esto es lo bonito de de la protección. Y es que al proteger un libro, nadie podrá insertar ni nuevas hojas y mucho menos modificar las ya existentes. Es importante notar que proteger un libro no impide modificar las celdas en la hoja. Oiga, ¿sí? O sea, sí vamos a poder modificar datos dentro de las hojas, pero no su estructura, es decir, la cantidad de hojas o agregar o eliminar alguna de ellas. Para proteger las celdas, tendríamos que aplicar, además del método de proteger libro, también proteger hoja. Entonces, tendríamos que hacer dos métodos en uno, ¿sí? Para proteger un libro debemos seleccionar el comando proteger libro ubicado en la ficha revisar, miren. Ok. ¿Se ha comprendido esta diferencia entre proteger hoja y proteger libro? ¿Sí? Proteger hoja en resumen es proteger la, eh, si se puede o no modificar algo en la, en la hoja. Y proteger libro se refiere a su estructura. ¿Estamos? Preguntas. Cuando hacemos el, el, la configuración de proteger libro, miren, esta es la ventanita que nos aparece. ¿Sí? ¿Qué queremos proteger en el libro? Estructura, miren. Y aquí ponemos la contraseña, le damos a aceptar y nos la va a volver a pedir una segunda ocasión. Ahora, ¿qué creen ustedes? Ahí habla de dos elementos, es proteger libro, en el libro, estructura y ventanas. ¿Alguien sabe a qué se refiere con ventanas? ¿O tendrá alguna idea? Si no, ese le va a quedar de tarea para investigar, ¿verdad? En la protección del libro, ¿a qué se refiere con proteger ventanas? ¿Sí? Averíguenlo ahí, por favor, sería como un punto de tarea para, para esta sesión. Muy bien. Las ventanas no son que yo puedo abrir dos hojas al mismo tiempo y estarlas trabajando en diferentes ventanas. De hecho, yo algo así que tengo dos hojas abiertas pero las dos las estoy viendo en el momento. Eso se llama distribución de entorno. Entonces, sí, pero estamos dentro de la misma ventana. ¿Sí? Habría que, como les digo, investigar a qué se refiere con proteger en el libro la estructura y ventana, ¿verdad? De este tipo. Como les digo, no quiero opinar porque quiero que lo investiguen por ahí y lo puedan colocar ahí en el foro de este tema, ¿verdad? Para que lo puedan compartir por ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si marcáramos, ahí está la respuesta pero me voy a saltar. ¿Verdad? Así que, para que ustedes la puedan investigar. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien, vamos a ir a la demostración pero igual como les dije el día de ayer, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con ejercicios un poquito más no sofisticados sino que implementando todo lo que ya vimos, todo lo que ya hemos estado trabajando a lo largo de las primeras doce semanas. ¿Estamos? Muy bien. Creo que por acá tengo una una tabla veamos veamos la once no, esta ya la esta no es vamos a abrir vaya miren tenemos por acá estas tablas si vamos a hacer protección vamos a hacer una práctica con respecto a esta vamos a guardar como y este es el ejercicio trece muy bien acá tenemos vamos a cambiarle a esto fíjense bien se lo voy a compartir ahorita para que ustedes lo puedan trabajar también ejercicios acá va muy bien descarguenlo y me avisan cuando ya lo hayan abierto por favor si ya lo descargaron ya abriéndolo ok muy bien vamos a hacer lo siguiente fíjense bien son cuatro tablas vean lo primero que vamos a hacer es convertirlas a tablas verdad según excel verdad recordarles el proceso verdad y le vamos a dar un estilo eh a todas verdad de la misma manera ok vamos a convertir todas en tablas ah era verde perdón ahí está vamos a convertirlas todas a tablas inteligentes ahí estamos muy bien ahora lo que vamos a hacer fíjense bien es convertir todo esto en moneda en dólar si entonces vamos a personalizada y le cambiamos a contabilidad miren si vamos a hacer lo mismo para porque estamos hablando en dólares no en soles si ok muy bien vaya ahora lo que vamos a hacer fíjense bien es vamos a obtener acá una columna que se llame total si estamos si y aquí vamos a realizar sumas ok me ayudan por favor usando puede ser la uso de la función o uso de la de lo que es este la 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 fórmula verdad si ok me avisan cuando hayan obtenido los totales por producto ahora vamos a colocarle por debajo de cada tabla la fila de totales y vamos a obtener y vamos a obtener el total de la venta de esos meses si mire que fácil tiene que ser suma vean ok vamos a hacerle vamos a hacerle sí vamos a hacerle algunos cambios acá para que varíen un poco los valores porque si no no van a variar necesito que varíen ok 61 mil 630 no es necesario que ustedes los cambien sí 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 vamos a dejarlas así entonces que raro vale muy bien fíjense bien vamos a ver ahora lo que les mencionaba hace un momento hay algo muy importante un detalle si usted elimina una hoja de excel escuchen por favor si ustedes quieren deshacer esa acción no la van a poder deshacer ok así que si eliminan una hoja muy difícilmente la van a recuperar más si tenía datos ok imagínense que yo agrego una hoja y le pongo valores miren si le doy clic derecho eliminar dice excel eliminará permanentemente la hoja miren lo de eliminar ahora le di quiero dar control z y no puedo deshacer la eliminación vean si ojo con eso muy importante ese tema muy bien vamos a ver ahora acá vamos a venir a datos y acá perdón en revisar y acá tenemos la opción proteger miren si tenemos proteger hoja impide que otros usuarios realicen cambios no deseados limitando su capacidad de modificación por ejemplo puede impedir que todos modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios en el formato imagínese que usted le manda este documento a un a un empleado y le dice mire quiero que por favor me ponga las ventas de enero febrero marzo abril mayo junio y julio un ejemplo si ok entonces solamente esto está permitido modificar el resto no lo puede tocar si como haríamos esto fíjense bien le vamos a dar clic acá vamos a ver si no funciona a veces he tenido problemas con excel porque ya lo he desinstalado y vuelto a instalar porque a veces no me permite hacer lo que lo que le estamos pidiendo entonces es esto fíjense bien es esto vamos a seleccionar por ejemplo acá veamos imagínese que es todo esto lo que yo quiero lo que yo quiero que no se modifique fíjense todo eso es lo que quiero que no se modifique le vamos a dar proteger hoja y le vamos a poner una contraseña bien difícil bien de hacker ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 esa es infalible entonces permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo seleccionar celdas bloqueadas o seleccionar celdas desbloqueadas vamos a probar con la primera ¿sí? le vamos a dar aceptar y me pide la contraseña nuevamente miren y le damos aceptar ¿ven? vaya ahorita no puedo ¿ven? hacer nada ¿ven? está solo en modo de lectura yo no puedo dar ningún click ¿ven? vamos a desproteger la hoja ahora sí miren vamos a volverlo a hacer pero ahora seleccionando solo lo que quiero que sí se pueda y ahora vamos a volver a poner la contraseña ¿sí? y le vamos a quitar este chequecito y le vamos a poner ay aquí no me acuerdo si era le vamos a poner ahí ¿sí? ok ¿ven? ¿puedo escribir algo acá? no ¿puedo escribir algo acá? tampoco miren ¿sí? ¿ven? sí entonces de las dos maneras no me permite hacerle modificaciones ¿ven? vaya pero yo solamente necesito que esto sí se pueda modificar veamos acá dice por acá fíjense bien formato de celdas protejamosla con esas dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora veamos si podemos insertar una columna miren no puedo miren ¿ven? casi todo está ¿qué? ¿qué está? protegido sí, miren ni copiar ni pegar puedo ¿ven? prácticamente solamente está para para que yo revise ¿verdad? para que yo observe nada más desproteger veamos seguimos vamos a colocar esta de acá le vamos a dar proteger vamos a colocarle vamos a probar alguna esta de acá ¿verdad? quiero ver que se pueda eliminar columnas vamos a ver aceptar si veamos si se puede miren ah esta no y esta tampoco vean como les digo es bien raro que a veces uno queriendo hacer algo en esta con Excel con Excel y a veces a mí por ejemplo si me da bastante problema ¿sí? vean tendríamos que poder eliminar columnas ¿sí? vamos a poner otra otra contraseña más corta vaya acá ahora está esto miren tengo permitir editar rangos antes de proteger ¿sí? yo puedo darle clic acá y decir nuevo miren el rango que yo quiero que se puede editar quisiera que fuera ese y le vamos a poner una contraseña ok vamos a ver ahora le damos proteger hoja es la misma no se preocupen ok ahora vean no puedo escribir acá pero para poder escribir acá necesito necesito la la celda que intenta modificar esa protegida con contraseña miren entonces ahora le voy a poner 1144 ¿ven? sí ¿ven? y ya no puedo ya no está permitido y sigue protegido ¿ven? ¿ven? sí imagínense que quiero modificar esa ahora sí ahora sí puedo miren aquí no y aquí sí ¿ven? ya se fijaron entonces yo aquí puedo ¿ven? aquí no puedo ¿ven? ahora sí solamente esto puedo modificar ¿sí? lo demás no pero ¿cómo lo hice? primero tuve que permitir editar rangos y luego proteger hoja ¿sí? estamos cuando uno entra está trabajando con ese tipo de cuestiones en Excel muchos piensan que proteger libro le va a permitir esta opción pero no tienen que acompañarse del otro comando que se llama permitir editar rangos ¿sí? le voy a dar de proteger hoja miren ¿sí? y ahí está ¿ven? todavía tengo el rango protegido ¿sí? le vuelvo a dar proteger hoja ¿sí? le vuelvo a dar otra vez acá otra vez acá miren y aquí no puedo trabajar solamente puedo acá pero necesito la contraseña y al darle esta contraseña ¿qué me va a permitir en este rango? me va a permitir ¿qué? editarlo ¿sí? se comprende Pablo ok entonces necesito que hagan lo siguiente ¿sí? necesito que practiquen ahorita desproteger perdón voy a quitarlo ahorita primero quiero que practiquen a proteger esta hoja la hoja 1 ¿sí? hagan el procedimiento para protegerla para protegerla basta con ponerle una contraseña darle a aceptar y volver a poner la contraseña con eso ustedes ya no pueden acceder a ninguna aquí sí porque tengo esta opción activada ¿sí? y luego la desprotejan miren practiquemos eso por favor a activar y a desactivar la protección de la hoja ¿sí? hagámoslo por favor para esta tarea para la tarea del de este día van a ser capturas ¿ok? no me van a mandar el archivo de Excel van a tomar capturas de cuando están configurando ¿sí? y me van a dar capturas también cuando le coloquen la contraseña ¿estamos? hagámoslo por favor el que lo vaya haciendo me va avisando Mónica ¿estamos por ahí? ¿o no estamos? sí, estoy pero desde el celular ok, ok ¿alguna pregunta Mónica Jennifer Rita de momento no bueno sí podría ser ¿qué pasa si se me olvida de la contraseña? ¿qué pasa si se le olvida? ahí hasta me puso nervioso bueno fíjense que ahí ahí sí surge un gran gran gravísimo problema ¿sí? y es que lamentablemente Excel no tiene una forma interna para recuperación de contraseñas te voy a volver a hacer el archivo si usted pierde la contraseña o no se recuerda o definitivamente ya se le olvidó ¿verdad? ahí sí lamentablemente si hay unos métodos por ahí en internet ustedes pueden buscar algún método si tienen algún documento que obviamente han venido coleccionando con el pasar de los años ¿verdad? muy bien Rita excelente ¿verdad? podrían buscar una forma correcto está solo como solo lectura ¿verdad? solo que en el caso de usted creo que ah ¿cómo no tienen el de permitir que los usuarios modifiquen rangos? es este mismo miren el de permitir editar rangos ¿ok? para cuando lleguen a ese bueno ajá muy bien excelente acuérdese que esas capturas Rita las va a pegar en la en la hoja de este de la práctica de este día ¿ok? no me van a entregar un archivo ¿ok? un ejercicio hecho porque yo sé que no se puede entregar porque si no me tendrían que entregar un ejercicio un archivo por por clase y así no lo vamos a poder hacer ¿verdad? muy bien entonces Rita usted tiene el office 2010 todavía ¿verdad? estoy viendo que es el 2010 ¿ok? damos asesoría para migrar a otros a otros office oye por si necesitan ¿ok? un pequeño campo pagado muy bien ahora bien ya tenemos ya hicieron ya practicaron y tomaron captura es bueno que las capturas las tomen ahorita y luego solamente en el archivo del ejercicio de la semana tres solamente los peguen bien bonito ahí en orden ¿verdad? muy bien vamos a veamos aquí ya ya hemos desprotegido ¿verdad? hoy vamos a a lo siguiente fíjense bien agreguemos por favor dos hojas más ¿verdad? la hoja dos le vamos a poner insumos y a la otra le vamos a poner in el ¿sí? y las vamos a dejar al final de resumen miren ¿sí? ok ¿ya estamos ahí? hagamos agreguemos estas dos hojas por favor ¿sí? 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 me avisan cuando ya lo hayan hecho ah bueno y felicidades a todas las mujeres ¿verdad? que hoy es su día así que saludos cordiales por ahí por ahí estaba viendo una imagen de la lucha contra en contra de la represión contra las mujeres por ahí estaba viendo así que ¿verdad? felicidades quiero ver ahorita solamente hay cuántas quiero ver una dos tres cuatro cinco seis siete siete mujeres hay acá y habemos siete caballeros estamos iguales el día que sea el de los hombres quiero ver yo ahí nos vamos a vamos a poner la bandera nosotros no pero ya desde hace tiempo tenemos ya en noviembre en noviembre Rita no en noviembre el día de los fieles difuntos Rita no diga eso por favor que malo muy bien vamos entonces este si existe si existe si existe mire pues yo ni me ni me había fijado imagínense con eso les digo todo bueno vamos entonces con la última forma de de este tipo de protección que es el de proteger libro miren yo tengo como decíamos eh quiero ver Pablo y Michael verdad y todos los presentes verdad les había comentado que tenemos una estructura verdad imagínense tenemos todos estos eh siete hojas verdad entonces vamos a proteger nuestro libro le vamos a dar clic acá y le vamos a poner estructura vean que no está activada ventanas por eso les he pedido que eh me investiguen este esta esta opción ahora bien le vamos a poner una contraseña para anti hackers verdad y le damos aceptar y ahora miren le vamos a dar nuevamente la contraseña y le damos aceptar ahora bien si yo quiero agregar una nueva hoja vean no sé si escuchan pero le estoy dando con todo el mouse porque no se puede verdad y si quiero eliminar tampoco puedo no puedo ni insertar ni eliminar ni cambiar nombre ni mover solamente puedo ver el código y proteger hoja ni cambiarle el color de la pestaña puedo con eso les digo todo seleccionar todas las hojas si puedo miren si ven entonces a eso le llamamos nosotros protección del libro mira si preguntas preguntas estaba revisando en la en la página de office la la cosa que usted dijo de revisión de ventanas y dice nota la opción de ventanas sólo está disponible y dice las versiones ¿verdad? selecciona la opción ventanas si quiere impedir que los usuarios puedan mover cambiar el tamaño o cerrar la ventana del libro o mostrar o ocultar ventanas ah ok excelente Oscar entonces si verdad se trata de la dimensión de la ventana Michael ahí contestamos lo que usted decía verdad nosotros podemos abrir en vista tener por ejemplo aquí podríamos dividir o organizar verdad de forma de mosaico horizontal vertical lo que sería si tenemos dos archivos abiertos por ejemplo tengo este archivo y voy a abrir este otro por ejemplo vamos a abrir si entonces como tengo dos elementos abiertos puedo generar organizar verdad en mosaico si yo quiero verdad lo que sería en este caso las ventanas verdad entonces tengo esta y tengo esta verdad ah es que está en la otra no aquí si entonces nosotros podríamos organizarlas como les digo vean acá la estoy organizando y aquí puedo cambiar de ventana miren donde estoy estoy aquí en ejercicio 13 y me puedo pasar a ejercicio 12 vean entonces esto de las ventanas de eso se trata Michael si no podemos hacer eso en cambio sin la protección de ventana con la protección de ventana tendríamos que ver el documento así en total disposición de la pantalla pero si ya la vemos o la organizamos por ejemplo vean esta es vertical aquí sería vertical miren este es el más común también lo podemos hacer en cascada uno por debajo del otro vean si estamos entonces ventanas del libro activo si y ahí está como debería de ser mosaico permítanme horizontal si entonces cuando le damos ahí horizontales porque solamente toma la posición de una hoja de un libro perdón si y no de ambos si en este caso tenemos dos archivos abiertos si en cambio si lo hacemos por ventana toma todo el tamaño de la ventana en sí misma para poder trabajarla si vean y ya de aquí se desactivan estas opciones para quedar por completo lo que es verdad ahora también aquí algo que no hemos visto se llama dividir divide la ventana en varios paneles que se desplazan por separado imagínense que yo tengo vean me voy a pasar a total por ejemplo si vean aquí bueno esta la voy a eliminar si aquí yo me divido miren no sé si alcanzan a comprender que de este lado también me puedo mover vean si vean si es una forma de dividir la hoja verdad de una manera que este por ejemplo si yo tuviese una hoja muy larga entonces yo podría tener una zona fija por ejemplo acá y el resto poderme movilizar si quiero ver se recuerdan el de ayer creo que es este se recuerdan el de nómina por ejemplo si el de nómina se relleno ahí estamos imagínese de que yo tuviera esto aquí entonces yo le voy a dar aquí en vista dividir si entonces yo puedo venir acá quedarme aquí por ejemplo y esto acá si vean entonces cuando yo llego de aquí yo puedo fijar esta donde está la opción ver salto de página ah no no más diseño aquí me puedo mover vean y me puedo mover ya más para allá y aquí se queda oculto o sea voy a dividir la hoja esto no viene dentro del tema pero ya que salió la pregunta con el compañero de lo de las ventanas pues me atrevo a darlo por acá entonces yo puedo dividir en dos secciones la hoja y en una me voy a quedar fijo mientras que en la otra me voy a seguir movilizando hacia la derecha vean y cuando llegue aquí vean me estoy moviendo a esta a esta zona de acá vean sí vean sí ya después de acá ya me movilizo yo con con esta parte de acá sí vean también podemos ocultar y mostrar verdad pero bueno ese ya sería otro otro tema preguntas preguntas con lo de proteger aquí aquí en revisar sí tenemos protegido el libro para no poder vean para desproteger el libro o sea volver a la a poder manipular todo lo del libro le volvemos a dar clic y volvemos a colocar la contraseña que corresponda ahora sí miren vean ya puedo eliminar vean como no tiene nada no me pregunta nada pero lo que sí tiene vean el que sí tiene sí me pregunta ven sí muy bien entonces qué es lo que vamos a realizar el como actividad para este día captura verdad usted va a trabajar con el libro que le mandé y me va a proteger el libro completo perdón la hoja proteja una o dos verdad y le toma captura y luego protege el libro acá verdad prácticamente el libro es todo y me le toma capturas y practique editar rangos verdad para que pueda permitir modificar algunos valores de algunos rangos de celdas si estamos entonces digamos que serían una dos tres cuatro como cinco capturas pequeñas verdad y usted los pone y lo pega en la hoja de su libro de la semana tres que corresponde a ejercicio trece si es como el de ayer es como el de ayer les voy a comentar para que me lo por si alguno se me queda en esta semana hemos trabajado el ejercicio once verdad vamos voy a agregar acá ejercicio ejercicio doce ejercicio trece ejercicio catorce y ejercicio quince vaya en la de hoy lo que ustedes van a hacer es esto miren le van a tomar captura aquí cuando están protegiendo verdad colocándole le van a tomar captura miren no necesariamente a todo el libro verdad pero le pueden tomar a esto se van al libro se van al libro donde estamos trabajando y aquí ponen la captura miren la reducen para que obviamente quepan toda verdad ese sería uno luego vienen y ahora protegen la hoja miren le toman una captura como les digo no necesariamente tiene que ser verdad todo el libro si perdón este todos los documentos mejor dicho vean le toman captura verdad y por aquí abajo me ponen la contraseña que usaron si para yo saber que usaron esa contraseña si ok protegen el libro verdad y ahí está esta también la pueden capturar esta de acá si ya llevamos tres tres capturas aquí solo la ventanita bueno pero ustedes saben que tendría que hacer después de esto esta ventana pero tener que capturar todo el entorno verdad y por último sería editando ven aquí pueden ustedes aquí si graban verdad seleccionando aquí verdad esto y cuando lo tengan así le dan le vamos a poner la contraseña que sería la misma verdad y esto es lo que me van a capturar le van a dar control para capturar sería todo esto ven miren le damos proteger hoja 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 si y ahora si ya me mandarían prácticamente las cuatro capturas que yo les he pedido tienen que ser como mínimo cuatro 1 2 3 tendría que ser una captura donde se vea así miren pero solo recorte la la ventanita y la captura de esto para el ejercicio 12 va a ser igual se recuerdan en el ejercicio 12 lo que hicieron si fue esto vean entonces aquí van a tomar una captura desde donde se vean el número de 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 valores aquí ponen este primero miren ahí bien chiquitito luego ponen el de nómina si así van a hacer la entrega de la tarea miren si si luego iría ingresos se tienen que ver las filas y las columnas por favor si no lo van a tener mal ok ok mira aquí este ingresos y ahora ingresos tiene que verse en la letra y la y el número de la fila y de la columna ok no me vayan a colocar solo lo de adentro porque lo van a tener mal ok oye este lo deje muy chiquito y por último de este vamos a a a irnos al último que en este caso sería la gráfica verdad y se tienen que ver todos los botones vean si y esto lo colocamos aquí vaya y este sería lo que me van a entregar ustedes como ejercicio 12 ejercicio 13 y ejercicio 12 son capturas ok se comprende esto vaya muy bien vamos a entonces ir a ir finalizando nada más este recordarle verdad de que hay que una una precaución que hay que tener del del libro de excel cuando usamos contraseñas es que debemos de no olvidarnos de las contraseñas porque si no que pasaría ah veamos ah el 19 de noviembre ay yo pensé que no eran bromas no crea de que me estaba verdad pero si gracias ahí vamos a recordar el día del hombre ahí para cuando llegue el día 19 de noviembre jóvenes vamos ahí en la lucha muy bien preguntas gracias rita pregunta rita mónica jennifer se han estado bien calladitos ahorita espero que que verdad muy bien gracias rita los demás que que opinan de de la de la del tema del día de hoy su importancia su uso que consideran ustedes veamos antes de retirarnos consideran importante o o o no no sé ustedes me dirán creo que lo que ayuda es realmente a cuando es como transferir la información como asegurarnos principalmente cuando hacemos la protección del libro que no cualquier persona tenga acceso a modificar verdad correcto modificar porque acordémonos de que imagínese que usted manda el archivo verdad y se lo manda a todo el grupo laboral pero sabemos de que solamente x y y tienen acceso porque les hemos dado la contraseña ok si kenia dice cuando se comparte información ah ok eso si ya lo había ya lo había mencionado y michael dice eso verdad kenia dice si es importante no sabía que se podía proteger esto en excel claro que si verdad podemos hacer la protección de libros con la información que nosotros verdad obviamente nos atañe que no sea vista por 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 cualquier persona verdad eso es lo lo más importante acá muy bien ha sido un gusto verdad haber estado con ustedes el día de hoy verdad agradecerles su participación y su y su el ingreso a esta a esta clase verdad recordarles que el día viernes tenemos una pequeña actividad verdad concerniente a a toda la semana tres así que hay que estudiar los archivos presentaciones que se les han enviado al grupo de whatsapp espero los estén descargando les voy a tomar una captura para la asistencia ok muy bien uno dos y tres muy bien rita gracias verdad gracias a todos nuevamente nos los espero el día de mañana así que feliz tarde y a practicar bendiciones gracias gracias buen día buen día gracias gracias Gracias.